Hola, muy buenas a todos, soy Gniper y hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a comentar cómo hice el 5-0 en el primer día en la Copa. Sé que llega un pelín tarde porque el primer día de la Copa fue anteayer, pero como ayer tuve el directo y he tenido un trajeteo horrible en mi vida en cuestión de trabajos, pues esta es la fecha más pronta a la que los puedo traer. Es el mazo que ya conocíais, pero cuando me consigo clasificar de una manera tan contundente me gusta traéroslo para que podáis ver como algunos mazos no se tienen que jugar siempre de la misma manera, hay que buscar otro tipo de efectividades, otro tipo de mecánicas para poder ganar. Y en este caso me he enfrentado a varios enemigos de diferente manera, cada uno de sus mazos, y seguramente le podamos sacar un poquito de partido a este vídeo en sí mismo. Antes de nada, para los que no conozcáis el mazo, os lo voy a enseñar. Es el mazo que ya conocéis de Bousete, le he nombrado así porque es una incorporación que tuvo. Aquí lo podemos ver más al detalle. Tenemos dos del creyente, el cual normalmente se suelen llevar tres, pero yo prefiero llevar dos. Tenemos tres llamas de desprecio, todo el rampeo posible, pero solo llevo dos anerosos, no tres. Y llevo el jinete de dragón de alabastro para tener una posible cura, unos dragones que puedan pegar la cara, etc. También tenemos dos gobernantes y el resto son tres copias de todo. Bueno, y también hay dos dragones de la justicia, los cuales te van a facilitar en la mayoría de las ocasiones capacidad de robo. Porque tú en turno 7, entonces podrás robar al mismo tiempo que estás haciendo 13 daño y lo juegas a él. También te sirve bastante bien para completar ciertos turnos. Así que es una carta que hay gente que lleva menos, hay gente que incluso no la lleva. Yo prefiero llevarla. Hay muchas variantes de este mazo, todo se ha dicho. En el torneo de SAO, cuando subo el vídeo, podéis apreciar que hay diferentes tipos de mazos, diferentes formas de encarar este mazo. Algunos con Satán y Dat y Hacia Haka, otros que no, otros como mi mazo en concreto. Hay diferentes variantes, pero el sentido en general es muchísimo rampeo y Dat te vas Poseidón y también te vas a Satán. Que al fin y al cabo eso es lo invariable. Y vamos poquito a poco a ver cómo fueron las partidas. Porque ya os digo, fueron un poquito intensas algunas de ellas, pero en verdad se nota el poderío de este mazo. Además, fijaros, solo hasta comer esto. Solo he perdido una partida de estas últimas todas que estáis viendo aquí. O sea, ¿se nota o no la presencia de este mazo? Es una verdadera aberración. Así que vamos sin más dilación a la primera de las partidas. En esta primera partida, aunque veáis ahí que es un beginner de cero puntos, nunca os fideis de estas cosas porque cuanto menos nivel tengan y te enfrenten a ti mismo, es porque o es una smurf, o sea, una cuenta que ya la lleva alguien de mucho más nivel, o es un tío que no juega a clasificatorias pero tiene el nivel. O sea, no es normal que te enfrenten a ti. Aparte, no era la primera de las partidas del día, o sea, era casi al final del todo. Aquí, como podéis apreciar, me he quedado con una mano bastante encarada a turnos posteriores. Porque tengo bastante rampeo con un Roy, tengo también este contra vampírico, por lo tanto me puede permitir jugar ahora mismo el ciervo. El ciervo me va a facilitar que si juega algo de un puntito de daño, pues se estamparía contra él. Pero estamos viendo que no, que es un mazo dedicado al buffo de combatientes. Así que aquí cambia completamente mi estrategia. O sea, sigo priorizando el rampeo, porque es más que necesario para sacarle partido a ese date, para poder sacarle partido al guerrero este dragón, y muchas otras cosas. Aparte, si me toca Satan, pues es mejor que mejor. Otro date, más y más cosas para poder pensar en ese futuro. Ahora mismo, ese date me sobra, porque no podría hacer otra cosa en este turno. Y me he hecho algo que tenga golpe letal. Ya sea por baitearle, o por sacar otro tipo de partidos. Ahora se me complica bastante la partida, porque fijaros, me ha hecho 6 de daño a la cara. Estamos tratando de un mazo de buffos, que si tiene a la general, pues puede pegar un montón de daño directamente a la cara. Tengo que destinar todo el turno a poder limpiar a ese furfur. Que parece que no, pero ese furfur puede causarnos muchísimo daño a lo largo de dos turnos. Fijaros que ya estoy a 14 vidas. Y, como podéis apreciar, ya tengo la carta de robo, ya estoy en turno 7. Y aquí el rey del linaje me presenta a una mesa en la cual los murciélagos les puede sacar más de partidos si los fabrica directamente en la mano. O al dejar un bicho, fabrica un murciélago. Tengo que destinar el turno ahora mismo para poder limpiar. Y tengo la gran suerte de que tengo ahí una hiela. Me voy a jugar a este. Y ya no hacemos nada más. Tengo dos bichos que tienen 3 de culo en la mesa, por lo tanto estoy más o menos protegido. Ahora juego a un puller para poder buffar a otro comacita que tiene en la mano. Pero fijaros, me he guardado la evolución porque ya no necesito con esa hiela. Tengo a Satán en el 7 turno y tengo un punto de evolución. Poder sacarle el verdadero partido a ese Satán. Y me ha jugado esa tía. Ya no tiene más evoluciones. Ahora es cuando yo tengo que gastar todo el turno en poder limpiar. Y Satán me va a quedar con un pelín de vida. A partir de ahí ya podemos hacer muchísimas cosas. La pena, no tengo ninguna curación ahora mismo. Y ya el mazo se ha convertido en Satán. Dependería enteramente del escorpión o cartas por el estilo para poder curarme. Pero también tenemos que presentar la mesa para poder ganar. Ahora mismo fijaros. Ese Satán va a morir muy fácilmente. Y tiene la mesa preparada para poder pegar un golpetazo el siguiente turno. Con los murciélagos que se va a generar ahí uno. Pero no pasa nada. Porque yo tengo la grandísima suerte de que me robo este dragoncito. Podría haber hecho otras cosas hasta el mismo turno. O sea, tampoco era tan determinante. Era también turno 10 que tengo un Dante en la mano. Puedo hacer lo que quiera. Pero en este caso ha sido bastante eficiente. Porque por hacerme 3 puntos de daño. Veis que tengo ahora mismo un bicho con guardián brutal en la mesa. No puede pasar a través de él. Aparte, ese lobo le acaba de tocar. Fijaros, está a 12 vidas. Y se rinde automáticamente. Porque sabe que tengo el zarpazo en la mano. Este mazo de vampírico es muy meme actualmente. Y no sé por qué la gente lo juega. Pero en eso no es todo. Hay memes mucho más dolorosos a lo largo de esta copa. Porque vosotros sabéis que hay ciertos mazos que a mí, que yo odio. Pues aquí hay uno de esos mazos que de verdad te causa, pero un odio. Que quieres ir a la casa de este tío y cargártelo. Pero vamos primero contra este mazo de runico. Runico me estoy encontrando más de daño directo a la cara que de manaria. Yo creo que responde más bien a cómo está ahora mismo en meta. Que contra el dracónico, el daño directo a la cara, pues lo puedes aprovechar bastante. Y estoy ahora mismo que me estaba pensando en quitarme a Zatán. Pero como ya tengo un anderoce y tengo también a ese. Y voy primero, pues me lo he dispensado de otra manera. Juego a este porque sé que no me lo puede matar de ninguna de las maneras. Y son dañitos que voy a ir picando. Ahora al jugar el goblin ese me ha jorobado bastante. Pero no pasa nada porque puedo jugar a ese date. Y queda una mesa en la cual, si quiere matar más date, tiene que destinar un hechizo. Ahí está el hechizo que le facilita robar y mata al propio goblin. Sigue estando el ciervo en la mesa, sigue podiendo hacer sus cositas. Y ahora mismo lo único que puedo hacer es tirar al monarca Zatán. Porque la mano es que está demasiado tardía. Y un lleno primero, encima de que tu rampeo vaya por evoluciones, es incluso más doloroso. Figuero zarpazo para intentar empalear esta falta de cartas que voy a necesitar más adelante. Y sobre todo ahora necesito robar un poquito esa Filene. Quieras que no, le puede llegar a sacar cierto partido a lo largo de los turnos. Pero jugando esta Vesper cambia un poquito las cosas. Fijaros, 3 de daño a un combatiente, 1 a la cara y aún encima le queda la mesa bastante potente. Pero no pasa nada porque tengo a la Nerose ya preparada para poder rampear. Y a partir de aquí ya más o menos voy a llevar yo el ritmo. Pero fijaros, tengo un Posidón y tengo también a un Satán en la mano. Vale que estamos en turno 6, aún falta un poquito. Pero fijaros que ya tengo un poquito de control de mesa. Si le queda algún bicho con un poquito de herido, también me lo puedo cargar con el aliento. Y me deja a esta Nerose con 2 de culo para intentar priorizar el turno. Aquí creo que ha sido un Misplay por su parte porque si no, no entiendo a esa Vesper. Garra del dragón para poder pegar directamente a la cara. Tiro una Hiela. Ahora mismo la Hiela esta de evolucionarla me sale muy efectivamente. Porque fijaros, siguiente turno ya será Satán. Aunque no evolucione, no tiene una capacidad de poder matarme a eso todo. Y al mismo tiempo dejar bichos en la mesa. Así que, en golem de Auricalco no puedo llegar hasta él. Así que tengo que evitar este turno jugar en turno eficiente que era con Satán. Porque fijaros, 7 daños con el golem ese. Llenaría la mesa de amuletos. Y eso no me lo puede permitir. Roy es una carta que ahora mismo viene que palpelo. Y junto con el aliento podemos hacer muchísimo daño. Ha perdido ahora mismo uno de los amuletos por fuera de la mesa. O sea, es prioritario que si puedes quitárselos, quítaselos. No le dejes que tengan más y más. Aún así, sigue fabricándose otro y tira del golem. Fabrica 3 daños directos a la cara. O sea, 6 en total. Tiene un hechizo de media mano. Y ha fabricado un golem. El golem es lo menos doloroso. Pero fijaros. Ahora mismo necesito algo para poder responder a esto. Sé que tiene un hechizo de daño directamente en la mano. Y aquí está un poquito la respuesta con el dragonero. Estoy aplazando muchísimo al satán porque no puedo tirarlo ahora mismo. Y aquí podríais decir, pero ¿por qué no le has pegado esos 3 daños a la cara? Le dejarías a 3 y le toca a otra. Prefiero que no. Porque tienes que limpiar esas cosas ya que si tiene daño en la mesa y tiene daño en la mano, te va a hacer un destrozo. Fijaros en la calamidad esta. ¡Bum! Me ha quedado 4 de daño a toda la mesa y a la cara. Eso es muy peligroso. Pero tengo una pequeñísima suerte. Fijaros. Posidón. Yendo a la mesa con él. Y cedemos turno. Ahora mismo esos 1-13 son muy molestos para él. Juego un alcalde directo para tener una evolución gratuita. Para poder tener más daño directo. Pero es que ya tiene que estirar en turno a jugar al Amison. Y ahora mismo el Posidón no me lo puede matar. Está a 5 puntos de vida. Tiene que empezar a ponerse guardianes para intentar protegerse. Pero no pasa nada. Porque aunque me pega 3 de daño a la cara, estoy a 4 de vida. Ahora mira lo que viene. ¡Bum! Una de las cartas de Satán que viene que ni pintada. Con el Roy podremos cargarnos al Caliostro. Y después en la abominación esa rara nos la matamos con el Posidón. Que aunque ese Posidón quede muy dañado. Tenemos un guardián. Tienen que pasar primero por el guardián para llegar a Posidón. O gastar un hechizo directamente en él. No pasa nada porque tiene Ars Magna. Me deja un punto de vida. Cosa que ya tenía presente yo por el tema del Ars Magna. Y ahora temía de que con esa se hubiera robado el hechizo que hace robar por coste 2. Pero no pasa nada. Porque ahora es cuando yo me puedo empezar a curar. Fijaros como está la mesa. Que he estado contra las paredes. Voy a robar gracias a este. Y tengo el Deja Bot. El Deja Bot hace que la partida cambie pero brutalmente. Perder ese Posidón no me preocupa. Lo que necesito es tener 2 daños en la mesa. Con que me sorviva alguien que no sea la de Posidón ya ha ganado. Y viendo que juega Owen ahora mismo lo único que hace es darme más ventaja. Porque fijaros. Limpia toda la mesa. Menos porque me los deja vivos. Y aquí se acaba todo. Jugamos al Beja Bot y nos dañamos a la cara. No hay que hacer BM. El BM es malo, chicos. Hay que respetar a vuestros rivales en la victoria y en la derrota. Daño justo y para casa. Y ahora vais a ver el mazo que me causó ira. ¿Por qué? Vamos a analizarlo lentamente. Forestal. Forestal. Fijaros las cartas que va a ir jugando nuestro querido amigo. Aquí, ya veis. Ya tiene el rango de Master. Pero eso no significa nada. Ya lo sabéis. Fijaros atentamente los turnos. Yo tengo una mano bastante decente. No tengo nada que dejarme. Así que me la voy a guardar. Pero vamos primeros. Así que también esa hiela cobra un poquito menos importancia. Aún así, para turno 3 tengo bastantes cosas. Turno 1. Goblin. Juego al ciervo. No pasa nada. Turno 2. Grandeza del titán. Espera, que aún no he terminado. Turno 3. Ciervo y limpio el Goblin para poder robar. Y ya tengo a Satan. O sea, ya los rampeos ya van encarados a él. Turno 3. Turno 3. Vale. Aquí Roy me queda un poco descompensado por el tema de que me sobra un maná. Me ha llegado un turno tardío. Pero no pasa nada. Matamos al guerrero legendario. Porque otra cosa no me salía eficiente. Turno 4. Y ahora la evoluciona para adquirir la habilidad esa de que hace un punto de daño de impacto. Y así mata a Roy y le queda en integrar. Lo bueno que es mi turno de evolución. Puedo hacer doble rampeo ahora mismo sin ninguna pega. Rampeo por aquí. Rampeo con a hiela. Y me guardo el hechizo porque es totalmente inútil gastarlo ahora. No la mataría de todas formas. Tiene que estamparse a hiela. Ahora. Turno 5. Avispa. En turno 5. Hala. Porque mola. Y la evoluciona. Esto ya me daba información. Era de... Me parecía raro el mazo. Pero es que... Que juegue un avispa y la evoluciona en turno 5. Vais a ver cuánta ira contenido he tenido aquí. Aquí me viene perfecto porque puedo hacer con dos hechizos. Matarlo y he robado. Tengo dos satanes. Y de repente... He estado jugando contra un mazo de más hiel. Más del bain. Y ha tenido todas las cartas en curva. Que alguien me explique por qué esta gente... No la mandan a un hospital para que se vaya a lavar. ¿Cómo puedes tener tantísima suerte de tener... Las cartas por turno en un mazo de además del bain? Es que es brutal. Pero no pasa nada. Porque ya tengo a Satán. Y con Satán cambian mucho las cosas. Ya que los combatientes de Satán son mucho más poderosos... De lo que normalmente se enfrenta a nuestro rival. Aquí está Lili. Está muy bastante bien jugada. Porque la va a estampar contra Satán. Y fijaros como está el ladita de esta. Es una verdadera aberración. Tiene 5 de culo. Y yo tengo que destinar el turno a gastar una Gandy para poder limpiar. O parecerá que duele. Pero en verdad es que es necesario. Y obviamente las garras. Están son los contraforestal. El hechizo hace mucho daño. El de uno de daño en área. Pero es que esta gente no va a terminar el turno como uno. Va a terminar el turno como tres de vida como mínimo. La avispa para poder matar a este. Y ahora mismo esa tía es un monstruo también. Pero no pasa nada. Porque fijaros. Tengo tanto este que exhiere los amuletos. Como tengo a la otra que al final del turno me cura. Y ahora ya cambia la cosa. Porque no tiene puntos de evolución. Solo va a poder jugar un combatiente por turno. Y tengo un bicho que mata a un tío por turno. Así que se acabó la partida. ¿Tú tienes suerte robando cartas? Jugador de Highlander. Pero yo también. Y ahora. Estas partidas ya se vieron en el streaming. Obviamente esa parte la voy a cortar. Del directo. Porque no tiene nada que ver con el directo en sí mismo. Que era el torneo de SeaO. Pero esto ya se vio en el streaming. Así que en el Twitch. Que también está en la descripción. Si queréis ver ese cachito en el directo. Es de los dos vídeos creo. Al principio del todo. Vemos aquí. Que tengo una mano bastante. Pero bastante decente. Así que me la he decidido quedar por completo. También fijaros. Que estamos contra Runico. Y vamos segundos. Por lo tanto. Esa Ayela. Le podemos sacar un poquito más de partidos. Que empieza con perspicacia. Viendo de que he venido de un mazo de Mace del Bain. Pues no me voy a quejar. Obviamente. Voy segundo. Por lo tanto. Ahora jugar al siervo. Sería un suicidio. No voy a decir. No lo jugáis. Esa tontería. Se juega un conocimiento de Bandaria. Esto ya me indica que. O es un mazo de carga mágica. O es un mazo de Bandaria. Empecemos con Filene. Filene. ¿Por qué? Porque. Aunque me la puede matar. Seguramente no lo haga. Porque necesitará el turno a otro tipo de cosas. Como en este caso. Un Owe. Yo aquí. Roy. Lo juego para poder rampear. Porque si no hay turno. Voy a rampear muchísimo. Y hay que aprovechar todos los turnos. Compañeros. Porque tenemos. Ahora mismo una a la mano. Pero no tenemos hasta tan. La bala mágica. Para poder matar al bicho que más culo tiene. Ahora digo al bicho que más ataque tiene. Y aquí empieza ya la fiesta con la hiela. Doble rampeo. Le limpio al bicho ese. Y otro puntito de daño a la cara. En daños estamos igualados. En evoluciones. Ahora también. Dependerá mucho de qué tipo de velocidad va a tener nuestro rival. Una grea. En este caso. Es una de las mejores cartas que le podría haber tocado. Porque puede limpiar a la mesa por completo. Sin ningún coste añadido. Ahí está. Cuando se mata a hiela. Y le queda con cuatro de culo. Cuatro de culo es bastante problemático. Sinceramente. Pero no pasa nada. Porque tenemos ya aquí al gobernante. Por esto ha sido tan importante los robos. Fijaros. Ahora mismo tengo un hechizo de coste cero. Que hace uno más. En la cantidad de hechizos que he jugado. Me lo tengo que empezar a cargar ya. Y tengo también un abrazo. El cual me facilita ciertos tipos de jugabilidades. Aún así. Estamos jugando dracónico. No es tan fácil tener tantos hechizos en un mazo que no sea de língua. Otra grea. Pero eso sí que no lo he entendido. Proteger a esa sabiendo de que ya estoy rompeado del todo. Pues ahora mismo. Pues no sabría yo decirte hasta qué punto sale bien la cosa. Pero no pasa nada. Aquí tenemos a Galmi. Vamos a robar. Ya que Galmi va a sufrir bastante daño. La evoluciono yo íntegramente. Y gracias a la ráfaga esta. Vamos a limpiar. Ahora Galmi se ha quedado igual que si la hubiera jugado yo por turno 7. Lo que pasa es que la he evolucionado yo. Y esta pala. Ahora mismo no tiene un punto de evolución. Para poder hacer las dos cositas. Pero fijaros. Vómito de manaria en la mesa. Porque sabe que está jugando ahora mismo contra un mazo. Que le puede ganar. Y ahora entre el date para proteger a todos mis competentes. Y que sobrevivan. Y una Galmi. Voy a hacer un verdadero destrozo. Porque voy a limpiar toda la mesa de una forma gratuita. Fijaros. Esa Galmi ya ha activado su horarías de este turno. Y esta ahora mismo también va a hacer un daño brutal. Está a 3 puntos de vida. Y tiene 2 Galmius en mesa. Y otro date. No puede hacer nada. Es un mazo que como podéis ver. Tiene muchas formas de ganar. Presencia en mesa. Mazo de Satán. El más rápido que lo puede jugar. También puedes jugar con dragones. Y pegarle con los dragones. Directamente a la cara. Y aquí vamos a ver ya la última de las últimas. En la cual hice el 5-0. Que pudimos ver en el directo de ayer. El cual me pondré a encodear en cuanto suba este vídeo. Que eso sí que va a tardar. Seguramente para mañana. Como muy pronto. Lo dejaré toda la noche al ordenador de trabajar. Y aquí vemos que también tengo un robo bastante. Excepto no me puedo quejar de las cartas que he ido robando. Y aunque me quito una filen para conseguirme una Galmi. Tener 2 filen contra Runiko. Tampoco es tan importante. Porque Runiko tiene bastante renovación de mesa. Lo importante es que las cosas cuando se utilizan. No cuando están en la mesa. Así que. Esa filen la podemos haber partido muy adelante. Pero ahora mismo. Es un poquito que tal. Lo bueno. Vamos segundos. Por lo tanto. Esa hiela va a cobrar mucha importancia. Muy rápido. Jugamos a esta filen. Para quedarnos con el hielo en la mano. Y quieras que no. Es alguien que está ahí. Que tiene un culo bastante potente. Puede aguantar bastantes daños. Pero me juega ya otro Owen. Y el condicionamiento de la área. Sigue sin darme pistas. De contra que mazo estoy. Puede ser de otra manera. Como mazo de tierra. O como de. De carga mágica. Y. Nosotros tenemos que ignorar la mesa. Tenemos que seguir pegando la cara. Una grea jugada antes de tiempo. Esto significa. De que. O tiene la mano. Con demasiadas cosas que requieren evolución. O. Simplemente. Ha sido un fallo. Yo creo que en este caso. Yo creía. En este caso. Que era por eso. Porque tenía. O hubo otra grea. O miras. O alguna cosa de esas. Aquí tengo que limpiar la mesa. Todo lo que pueda. Y. Obviamente. Con Filenel no lo iba a dejar. Y en este caso. Era de que tenía otra grea más. Puedo a un golem. No pasa nada. Porque es otro guardián más. Podemos pasar a través de los guardianes. Al fin y al cabo. Y ya estamos en turno 7. En turno 7. Una galmi. No dejes nunca la mesa así. Fijaros. No puedes dejar a un bicho. El que menos ataque tiene. Con. Que va a sobrevivir a un área de uno. Y alguien que sí que tiene mucho ataque. Dejarlo con uno de culos. Te va a morir. Muy fácilmente. Ahora no es de grea. Para poder limpiar toda la mesa. No pasa nada. Pero pierde muchísimo turno. Gracias a eso. Y tiene una bala. Ya ha descargado la primera de las ames. Pero está muy. Muy pronto aún la partida. Como para poder decir. Que está decidida. Tengo bolsiones de sobra. Por lo tanto. Ahora mismo. La bolsión de este posicion. Sale más que bien. Fíjate que ahora mismo tengo. Alguien con 7 de ataque. Ya es la mitad de la vida que tiene mi rival. Y con las balas mágicas. Solo le sale eficiente. Cargarse a los guardianes esos. Pero bueno. Un abrazo a tiempo. Siempre está bien. Ahora es mi turno. Satán. Y como no he dejado nada en la mesa. No tengo ni que gastar el punto de evolución. Así que perfectísimo. Un daño de daño a la cara. Podría haber evolucionado a este. Para pegarle de 3. Pero creído que no. Hubiera sido la mejor opción. Por ejemplo. Se hubiera podido morir contra esas. Y aquí. El gole ese. Ahora. ¿Qué me puede tocar? Pues. Un azaro. Con el cual. Le dejo a un punto de vida. Y tengo un enagalme en la mano. Más el pinchito. Así que. La partida está completamente para mí. Ponga lo que ponga. Yo voy a ganar. Porque no tiene capacidad de poder. Volver. Inmune a sus hechizos. A sus combatientes. Y está llenando la costa también. Y encima el bebé. Este se lo acaba de robar. Fijaros que. Solo ha podido jugar un hechizo. Desde que lo tenía en la mano. No ha crecido. No se ha curado. Y me ha hecho un puto de daño. Y aquí. Enagalme. Directamente. No tengo ni que gastar el hechizo. Le he estampado con cualquier cosa. Y ganamos un 5-0. Muy limpio. En esta copa. Como podéis ver. Este mazo. Es un mazo. Que. No va solo. Porque no va solo. No es un mazo estúpido de esos. Pero si. Tiene unas posibilidades. Aberrantes. De ganar las partidas por sí mismo. Así que. Os lo recomiendo encarceladamente. Y sabéis que estará. En la descripción. Como todos los demás. Y nada. Hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos veremos. Más adelante. Seguramente. Cuando resuba. El torneo deseado. Que fue este domingo. Y si no. Al siguiente vídeo. Que espero que ya sea. En la segunda ronda de la copa. O. Que me haya podido conseguir. Viales suficientes. Como para fabricar. Un mazo nuevo. Y hasta aquí. Nos vemos. Hasta luego. Hasta otra.